Son unos fandanguitos para los que estamos aquí ya, que ya estamos finalizando y entonces vamos a ir ya finalizando. Son unos fandanguitos rocieros, de los que a mí me gustan. Camino, no me importan los dolores, más de un siglo de camino. Unas carrosas con flores, hace un pueblo peregrino, para llenarte de amores. Y si yo gritan un diván, en cuanto escuchan rocieros. Y si yo gritan un diván, se les grabó en su sentido, cuando el camino yo hacía. Y antes de haberlo parió. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. ¡Gracias! Andalucía, hasta tu forma de hablar, membruja de Andalucía, es difícil comparar el arte y la simpatía. ¡Gracias! ¡Gracias!